¡Oh, las canicas! ¡Ya lo sé yo! ¿Cómo las conozco? Son canicas, tío. Los rulos. ¡Buah, qué bonitos esos empalmes, eh! ¡Hola! ¡Venga, Alex! ¡Vamos! 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 colega es que yo lo sé, aquí es la rifa, esto es la ruleta rusa, a ver quién pilla la ruleta rusa tiraoli, tiraoli, estoy aquí, estoy aquí no pilla, estoy aquí no pilla, estoy aquí, así que estoy aquí, aquí está con la ciudad de Guadalajara ¿Estoy grabando? Ahora está así Yo estoy aquí Sí, sí, estoy aquí Rodeo a ti de la ciudad ¡Hola! ¡Qué drif! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Habéis surfeado por ahí? Sí, sí. ¿Para qué tal Alex? A ver si puedo. ¡Tiro! ¡Venga! 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 ¡Oh qué foto! ¿Aquí había una foto con esta luz? Sí, sí, ¿no? ¡Venga! 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 Estos tiran para abajo, eh. Bueno, será dejarse ir. Vamos, vamos, vamos. Qué cabrones, esto es chungo. Vamos, vamos, vamos. 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 que ruido tío maravilla vale vale